Pérdida de empleo, menos ingresos en las familias y la disminución del consumo serán las consecuencias de la ligera recesión económica augurada por el Banco de México para el país, advirtió el académico de la Universidad de Guadalajara Daniel de Loera. El profesor expuso que el gobierno federal debería anticiparse y no negarlo para diseñar una estrategia a fin de que la nación lo supere en el segundo semestre del año. Va a afectar en todo caso a todo el país, no solamente a algún sector en específico. La circunstancia de la recesión es una contracción de la economía y se vuelve más lenta. Entonces el primer efecto que podría afectar a las familias sería la no generación de empleos o la pérdida de los que ya tenemos. Entonces algunas familias podrían verse afectadas con que mañana ya no hay trabajo y en consecuencia esto va a afectar directamente al ingreso a las familias y al consumo. Por otro lado también es importante decir que si estamos hablando de una contracción de la economía hay sectores que se van a contraer y no van a producir lo que venían produciendo. En el primer trimestre del año la economía de México se contrajo 0.7% y se espera que se confirme la misma tendencia en el segundo trimestre por lo que técnicamente entraría una recesión económica. La última crisis que enfrentó el país fue en los años 2008 y 2009 en un fenómeno mundial desencadenado por Estados Unidos. En aquel entonces el PIB mexicano cayó 6.16% por su dependencia a la nación vecina del norte. El académico de la ODG explicó que ahora ¿quién lo detone es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con su cuarta transformación? Esa transformación lo primero que ha hecho es una reducción del gasto y esa reducción en diferentes sectores pues genera que la dinámica sea menor. Luego por el otro lado también uno de los principales promotores del desempleo ha sido el gobierno. No es para negar que hay muchos empleados que anteriormente tenían su trabajo en alguna entidad gubernamental y hoy ya no lo tienen. Les han llamado, les han dicho estas son las condiciones en que te vas y te vas. No hay una negociación. Te vas y se acabó porque ya no está la plaza. Entonces ha habido algunas políticas en ese sentido en el que el principal promotor del desempleo ha sido el gobierno. Hay desconfianza por las entidades extranjeras, hay alguna circunstancia de cuidado en los empresarios en este país y la inversión se redujo. El Banco de México anticipó que el PIB crecerá en 2019 a una tasa menor a la observada en los últimos 10 años. Señal informativa, Georgina García Solís.